Y estamos de vuelta, y estamos con Nacho Miri, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Roberto? Bien, bien. ¿Cómo estuviste hoy allá? Muy lindo, ¿no? Fue mucho de arrugar papeles y tirarlos al tacho. Cada dos o tres horas había que cambiar un poco. A las veces que nosotros rearmamos el programa hoy. Sí. Bien. Yo creo que estamos iguales. Está muy bien. A ver, arranquemos con el picado, director. Y aquí estamos, con lo que fue. Se evaporó un poco rápido, ¿no? El día histórico. Sí, es verdad. Pero, ¿hasta qué hora estuviste? Sí, estuve entrando y saliendo de la cama y de la sesión un rato y de la televisión, no sé, como 15, 16 horas pendiente. Dormí un rato, dormí un rato, volví, duró 23 horas. Estaba bastante enterito para eso. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Bueno, a ver, vamos a repasar, porque pasaron muchísimas cosas. Obviamente no las podemos reflejar todas acá esta noche, ni hablarlas con Nacho. Bueno, pasaron muchísimas cosas, algunas conmovedoras, otras llamativas, otras que producen perplejidad. A ver, empecemos, director. Buenas noches, buenos días a todes, 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 todes. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? ¿No le llevamos al veterinario a que aborte? Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos. Los marsupiales terminan, terminan su desarrollo fuera del seno materno o de la hembra. Se arrastran y terminan mamando en una bolsa de marsupio durante meses hasta que terminan su desarrollo. Yo me pregunto si tendríamos el mismo sistema y los bebés de 10 o 15 centímetros estarían prendidos a la teta de sus madres. Cuando llegue el momento del aborto, sería tan fácil tomarlos y tirarlos a la basura como pretenden algunos dentro de este recinto. Entonces me pregunto, ¿cuál será el destino que le vamos a dar a estas muertes? ¿Van a ir a bolsas? ¿Van a ser comercializados? ¿Van a ser por investigación? Creo, señor presidente, que debemos ser lo suficientemente responsables a la hora de legislar, donde el proceso se debe anteponer a la decisión. Un embrión de 14 semanas. ¿Saben lo que es un embrión de 14 semanas? Tiene ojos, retina, duerme con la madre, tiene uña, tiene identidad genética, se mueve con tomas líquidos del útero, está con la madre, es una criatura, es un ser humano. Entonces la falta de salud pública, no solo se nos va la mujer, que es nuestro dolor y mi angustia, si nos va en una bolsa de residuos, esa posibilidad de vida, que una nación no puede no defender. Bien, a ver, vamos por partes porque hay mucho. Esta última posición es del diputado Contigiani por Santa Fe. Le costó un bolonqui este voto en contra del aborto dentro del socialismo, muy grande, tanto que él, viste que dice que se va a armar un monobloque. Fundó su propio bloque, Frente Progresista. Digo, Frente Progresista. Exactamente. Digo, uno podrá estar o no de acuerdo con su exposición, no se le escuchó decir ninguna cosa rara, ¿no? No, lo de los perritos, ni de los marsupiales. ¿Vos sabés lo que son los marsupiales? Sí, lo aprendí en la primaria. Mirá vos. Son un... Ya lo explicó el diputado. Bueno, pero hay uno de los marsupiales que es el peor de todo. ¿Cuál es? El Diablo de Tasmania. Ah, mirá vos. ¿Qué tal? Guarda con el Diablo de Tasmania. Faltó, no lo nombraron. No, no lo nombró, no lo nombró. Bueno, está el canguro también. Sí, sí, sí. Pero lo que uno se sorprende a veces... Digo, y con el mayor respeto por todos los señores diputados, digo, los señores diputados están donde están porque la gente los votó, ¿no? Así es. Claro, pero a veces se utilizan argumentos... No hacían falta. Muchos de esos argumentos... Me parece que no. ...ofensivos hacia las mujeres, ofensivos hacia... Me parece que no. Me parece que no. O sea, la inteligencia. Vamos a ver ahora otros dos testimonios de otro carácter. A ver, a ver, directo. A unos días de la elección del 2011, cuando nos tocó perder un embarazo. Yo le puedo asegurar que hay que pensar seriamente el dolor y las cosas que suceden en ese momento. En lo que siente esa persona también. En lo que sentía en ese momento la mamá de mis hijos. Cuando se la llevaban para terminar el raspaje, para sacar, porque estaba en peligro su cuerpo. Y cuando volvió también. Y cómo lloraba y estaba preocupada si podía volver o no a quedar embarazada. Somos Cambiemos. Vinimos a cambiar el país. No a consagrar el estatus quo, hecho de abuso, de discriminación sexista y social y de desigualdad. Le pido a cada diputado que piense un solo país al que quisiera que la Argentina se pareciera al final del mandato de Cambiemos. Ese país que eligieron, al que nos queremos parecer, está en la parte verde. En donde el aborto, con diferencias y con muy pocas excepciones, es legal. O si queremos que se parezca a las partes rojas del mapamundi. Porque Latinoamérica y África, desgraciadamente, no solamente son los continentes los únicos en donde es absolutamente mayoritario, casi unánime, la prohibición del aborto. Son también los dos continentes en los cuales la desigualdad social es la mayor y en donde la violencia es la mayor. Por eso les digo, pensemos un país y pensemos hacia dónde queremos que vaya el país que nos está mirando. Cambiemos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Es un hecho único. Esto no va a volver a ocurrir. Bueno, ¿sabés cuál era el hecho único? Se reía, Monzó, ¿no? Sí, pero sabés que había pasado. Aplausos al diputado de Iglesias de la bancada de kirchnerismo. Efectivamente. Así es. No creo que lo pasara. Tenía razón, Monzó. No, tenía razón. Estaba muy... Digo, estaba relajado. Yo pregunto, ¿a esa hora, Monzó ya sabía que no iba a tener que votar? Y lo pensó durante muchas horas. Ya tenía definido su voto, ¿no? ¿Cómo lo tenía definido? Por la información... Si él tenía que desempatar. Si él tenía que desempatar, por la información que tengo yo, es que iba a votar a favor del proyecto. Y va a votar a favor de la legalización. Tengo la misma información. Debe ser cierta, entonces. Dos a cero. Dos a cero. Dos a cero. Efectivamente. A Máximo Kirchner también aplaudieron de otras bancadas. Son dos discursos. A ver, dos discursos. Uno desde una experiencia personal con una carga emotiva fuerte. Tramónática, exactamente. Y otro desde una mirada un poquito más macro y más estadística, ¿no? La que hizo Fernando Iglesias. A ver, este proyecto, que sacó cuatro votos de diferencia... Exacto, 129, 125. Por la afirmativa, ahora va al Senado. Pero antes de que vaya al Senado, veamos una cosa. A ver. Asignación universal por hijo que vamos a incorporar. Porque viendo las estadísticas, viendo las estadísticas, hemos decidido a seguir apostando a la vida. Cuando vamos de la evolución de la mortalidad materna, que tiene que ver siempre con la inequidad de género, pero fundamentalmente con la injusticia social. Las causas directas, las que tienen que ver con complicaciones, explican más de la mitad de las muertes de las mujeres por aborto. Superan las del aborto. El 21% es el aborto y las directas son el 59%. Estamos apostando con esta asignación universal por hijo que significará inscribirse en el plan nacer y controlar a todas las madres con todos los controles médicos y a la criatura con las mismas condiciones. Estamos haciendo una muy fuerte apuesta a la vida y a uno de los objetivos también de descender la mortalidad infantil y descender la mortalidad materno infantil también. Bueno, veíamos la fecha, 1 de marzo de 2011. Todavía se le caía la miel del 54% del aborto. Sí, ahora estaba en un buen momento. Ahora, acorde a este discurso de la Asamblea Legislativa, el aborto no estaba ni cerca. Exacto. Varias veces dijo Cristina Kirchner que no estaba dispuesta a... Bueno, de hecho no lo hizo. Ahora contame cómo viene el Senado. ¿Y cómo viene Cristina? Bueno, en principio lo que Cristina hoy dijo, hizo una voltereta. No anunció que iba a votar ella. Sí. Pero una voltereta que ya parece irreversible, por lo menos por las próximas semanas, parece irreversible. Dijo que el bloque entero iba a votar a favor del proyecto de despenalización del aborto. No dijo, yo voy a votar a favor del proyecto de legalización que viene de los diputados. O sea que ya hay nueve senadores que anunciaron su voto por la positiva. También hubo otras dos noticias, que fue que Miguel Ángel Pichetto y Luis Nayden, los dos jefes de los dos bloques... De una dicha radical. Exacto. Argentina Federal y... Y cambiemos. Cambiemos. Y cambiemos los dos jefes de las dos bancadas con mayor cantidad de senadores. Avisaron que ellos, al menos personalmente, estaban en condiciones de adelantar que el proyecto iba a tener una sanción favorable. Hay que decir, hay que hacer una corrección en este punto. En este caso, ni Pichetto ni Naydenov pueden responder por todo su bloque. Están hablando por ellos y por parte de su bloque. Porque, como ocurrió en diputados, en el Senado seguramente va a haber un corte transversal y no todos los diputados de todos los bloques van a votar igual. Salvo, según anunció Cristina Kirchner, los de Kirchner y... Bueno, a ver. Si Cristina dice en su bloque que va a votar en favor del aborto, ¿va a haber alguien que va a decir yo no? Parece un bloque más disciplinado que nosotros. Me parece que ese reflejo se conserva desde el 2007. Sí, es verdad. En eso sí. Y además hay otro dato que dieron tanto Naydenov como Pichetto, que es que el tratamiento va a ser rápido. Probablemente, por las fechas que estuvimos calculando nosotros hoy en el diario, el 18 de julio se podría llevar ya al recinto. 25 o 26, martes 26, podría empezar a tratarse en las condiciones. Sí. ¿No sabes lo que pasa en el martes 26? ¿Tienes algo preparado? ¿No sabes lo que pasa en el martes 26? ¿Qué pasa en el 25? Vamos a empezar por el 25. Sí, en el 25 hay un paro. Hay un paro. Después vamos a hablar de esto. Y el 26, ¿qué pasa? Y el 26, 26, tengo algo, tengo algo anotado. Argentina y Nigeria. Bueno. Tercer partido del grupo clasificatorio del Mundial de Rusia. Exactamente. Bien. Hablamos del paro recién. Sí. A ver, a ver, algo pasó hoy. La gente mucho no se enteró, salvo los que estuvieron. Porque, ahí está, estamos viendo, hoy hubo una huelga de CTA, Micheli Yasky y camioneros. Y docentes. Y docentes, ¿no? Y docentes. Y docentes de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Y hubo una marcha, que la estamos viendo. Así es. En la Plaza de Mayo ocurrió que esta gente eligió, ahí está, mirá, Facundo, Pablo Moyano, pobre Facundo, Pablo Moyano, hablando en el acto. Esta gente eligió un día desafortunado. Sí. Porque, claro, ahí está poniendo Varadel, porque venía todavía la estela de la media sanción de la despenalización del aborto. Y no tuvo mucha repercusión. Sí. La medida de fuerza. La medida de fuerza. Ya arrancó mal porque, desde el principio, la CGT avisó que iba a tener su propia fecha de paro. No querían quedar pegados al paro de Moyano. Ya hace tiempo que los jefes de la CGT están tratando de hacer eso. Yo tengo la impresión, a priori, después se verá en la cancha, que aquel paro del 25 va a tener mucho más fuerza que este. Porque, entre otras cosas, ya la UTA dijo que para. Exacto. Y los subtes también paran. Exacto. Con lo cual, si se te paró el transporte, y si es el día anterior al tercer partido, qué lindo para tomarse cuatro días corridos, ¿no? Exacto. Bueno, una de las cosas que dijo Pablo Moyano también es que va a volver a parar el 25 y que lo quiere extender al 26 y al 97. Ah, mirá. Tres días. Podría tomarse todo el año, Pablo Moyano. Brasilera, una onda brasilera. Bueno, Pablo Moyano fue hoy protagonista de un hecho, no, no estuvo él solo. Pero veamos, a ver, directo a esta foto porque es muy llamativa. Los tiempos cambian, señores. Sí, señor. Este es el momento en que Pablo Moyano se está acercando, y acá lo está abrazando, a Ebe de Bonafini. A ver, vos tenés mejor memoria que yo. Sí. Esto va a causar porque tenés varios años menos. Bueno, ¿vos te acordás las cosas que Ebe de Bonafini decía a los Moyanos? Sí, sí. Sí. No solo Ebe de Bonafini, sino buena parte del kirchnerismo. Moyano no fue un personaje, creo que hasta ahora, digamos, recién ahora empieza a ser un personaje un poco más querido por el kirchnerismo, por esta convergencia social de endereces. ¿Vos tenés más ideas de decirle panquequismo? No, no sé. A Pablo Moyano yo no me meto. No te metes. Bueno, muy bien. Te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Y te voy a esperar otro jueves. Perfecto. Nosotros vamos a un corte y estamos con Silvia Lopenato. Gracias.